hola amigos cómo están nuestro productor willy y a todo el equipo saludos nos pidieron que por la semana de mayo traigamos algo autóctono de nuestra argentina que más representativo que el dobo argentino acá estamos con china china tiene seis años es un adobo argentino y yo te voy a contar las características esta raza fue creado en 1940 lamentablemente para pelea de perros tienen un origen en el bull terrier que es un perro bastante diríamos de ataque y de pelea también tiene orígenes en el martín en el pointer hay varias razas que dieron origen a ellos el dobo de burdeo el boxer las características del dobo argentino es que sea totalmente blanco su pelaje pero puede llegar a tener unas manchitas en la piel que están permitidas siempre y cuando no el pelo no les salga de color otras de las características es que la trufa tiene que ser negra y los ojos oscuros porque no hay que caer en el albinismo por el hecho de tener un problema estos perros tienen un alto porcentaje de que pueden ser sordos entonces es muy importante debe hacer un test de sordera para evitar problemas el día de mañana otro problemita que llegan a tener ellos es que al tener la piel demasiado blanca y exponerse al sol cotidianamente puede llegar a tener problemas de piel y tener problemas de tumores pueden ver la piel sumamente blanca de china china tiene las manchitas blancas de la piel pero su pelaje totalmente blanco esta piel está aceptada lo que no se acepta son los pelos negros pero les cuento la predisposición que tienen a estas dermatitis china se pone a tomar sol panza para arriba y el sol le irrita su mucosa bastante clara entonces cotidianamente le hacemos controles cada tres meses para evitar las dermatitis lo mismo la azotitis y las zonas periocular tenemos que ver un poco la historia acuérdense que ellos fueron creados para la pelea en córdoba en córdoba son los oriundos un médico cordobés creó la raza y como eran para la pelea y estaban bastante agresivos y estaban catalogados como eso luego que se empezaron a prohibir ella se creó en 1940 a medida que pasan los años la pelea de perros fue prohibida y estos perros fueron adiestrados para la caza mayor cazaban jabalíes chaguareté y presa mayor caza mayor hacían hoy día no están en cazando seguramente que en córdoba también lo hacen ahora actualmente pero para la pelea de perros ya no se utilizan lo importante que sabiendo este origen de carácter que tiene tenemos volvemos a lo mismo y soy repetitiva en el tema con la sociabilización si nosotros no sociabilizamos a un nuevo argentino a un rottweiler a un pitbull tenemos problemas entonces si querés este perro asesorate antes porque no es para cualquiera ella vive con mujeres vive con niños nunca tuvieron problemas pero por desde pequeña se integró a otros animales y desde pequeña salió a pasear con su paseador eso es la base de un buen carácter el día de mañana y y así se y y y y y